Bienvenidos a este espacio de actividades de educación física vinculadas a las áreas curriculares de matemática y ciencias naturales en el marco de la estrategia atención a los educandos de educación básica en sus hogares con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Música Mi nombre es Lesslie Nojoa, laboro en la Secretaría de Educación en la Subdirección General de Educación Física y Deportes. Bienvenidos y bienvenidas niños y niñas, espero que estén muy bien tomando las medidas de higiene para cuidar de su salud y permaneciendo en casa. Esta oportunidad traigo para ustedes una bonita actividad de educación física del contenido ejercicios que podrán realizar en sus hogares reforzando el contenido, relación entre objetos, tamaño y estesor. Que han desarrollado durante esta semana en su clase de matemática para primer grado, la que demostraré a continuación. Ha jugado y relacionado varios materiales deportivos. Ha desarrollado ejercicios con diferentes materiales deportivos. Realizaremos las siguientes actividades. El alumno lanza un disco volador en el aro grueso. El alumno rueda la pelota pequeña. El alumno rebota un balón de mini baloncesto alrededor del cono mediano. El alumno salta la cuerda delgada dos veces y la cuerda gruesa la saltará tres veces. Para reforzar lo que aprendieron hoy, van a realizar el alumno de mini balón 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 de mini balón. Con otros ejercicios, con otros objetos que tengan en casa, reforzando los tamaños, grande, mediano y pequeño. Así como el espesor, grueso, delgado, con recipientes, plásticos y juguetes. No hay que olvidar que te quedemos estudiando en casa. Y recuerda las medidas de bioseguridad, que son lavarse las manos con agua y con jabón. Mantén tu distancia. Usar tu mascarilla. Hasta una próxima y divertida actividad física. Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras. A través de la Subdirección de Educación Física y Deportes, en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional.